¿Cómo le va la gente? Gracias Belmond por esa rrrrrrred ¿Y por qué no coronan a Luigi? Porque es el Mario verde Ahí lo tengo a Diego Estuvimos viendo un poco de... Del show de Super Mario Bros El Super Show Esto está que arde Claro que sí, señor Gracias por el juego, el team El único que tengo de Mario Tengo más de las tortugas ninja Pero es el único que tengo de Mario No quiere hacer ejercicio, de verdad Ay, Dios Oh, no, es la nave calamidad del old team Gracias por traer esa nave calamidad Señor Belmond Usted sabe, es un gran amigo del canal Gran apoyo siempre Estuve un ratito Después justo me tuve que poner a cenar Y bueno, de paso arranqué el stream Para arrancar con... De hecho todavía se debe ver, ahí está Ahí sigue el show de Super Mario Tengo el switch de canalcitos Vamos a arrancar con esto Está medio fuerte Bien Sacaste la mejor parte La del Mario Falopa La dejo, no tengo drama Live action poderoso Oh, que falta poco para el Everdrive Estoy a nada Ustedes están viendo una parte de lo que hay Pero hay otra parte que va a llegar en cualquier momento Cuando Twitch Estoy a, creo que a 10 dólares De llegar al pago de Twitch Entonces con eso vamos a comprar el hermoso Everdrive Estábamos viendo Esto quería hacer algo medio raro Con lo de los VHS Tengo más VHS Quiero conseguir otros Sí, igual llego Sí, llego Llego con eso Maxi Llego con eso Son Salve donación Ovan ¿Cómo estás señor old team? Gracias a la gente que Que se quedó ahí viendo El capítulo del show de Super Mario Y Bienvenidos A los que son nuevos A los que están ahí Indecisos de dar el follow Bienvenidos a este canal Está dedicado exclusivamente A jugar juegos de NES Ah, no está incluido Lo que ganás con las ventas Puede ser Sale a comprar un Everdrive Sale a comprar un Everdrive Sí, es que En directo No, en directo no Cualquier cosa Ariel ¿Cómo estás señor Ariel? En este canal jugamos Exclusivamente juegos de NES El otro día tocó Robocop Y acá Y pasar todo el catálogo Comprarlo en directo Y si me rechazan la tarjeta Perro ¿Vos me prestás la tarjeta? A Robocopiar la noche Lo estuve practicando No voy a ser tan Tan mentiroso Decir que no lo estuve practicando Porque Este juego lo pasé ya En stream En stream viejo Creo que del 2017 Cuando hice Juegos de De películas Lo jugué a este juego Y lo pasé El Juanchi ¿Cómo va señor Juanchi? Ahí tengo los mods El old team Y abril Que están de mod Gracias chicos Que siempre me acompañan Y a Diego Lo tengo como codekeeper ¿Sale stream en lo de Juanchi? ¿Cuándo sale stream en lo de Juanchi? Voy a hacer una denuncia Pública Para que Telecentro Le 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 arregle el stream A Juanchi ¿Cómo no va a haber stream De la nueva era Luisa? No come No come postre Demasiados postres Comió hoy Hoy comió como lima nueva Hamburguesa Pochoclo Papa frita Sándwich De todo Gracias chicos A los que acompañan Acá está el canal De la NES Manía Este es uno De los canales De la NES Manía Y El otro es Kutui Que no está haciendo stream Que próximamente va a volver Acá vamos con 42 juegos pasados De NES Y 6 de Famicom Y Este es el 43 Y lo paso hoy Uh Me hizo acordar Que tengo postre Se extraña Kutui Sí Claro que sí Está esperando Que le llegue la RAM Para terminar De armar La computadora Eh Bueno Que tengo que hacer Acá Para Easy Cap Ahí está Aplicar Aceptar Esto ya está Ahí está Ahí está Todo enorme No está muy alto El volumen Del Easy Cap Vamos a bajarlo Perfecto Perfecto Guardar el canal 3 Más retro No se consigue Gente Es así Es así Nosotros acá Somos una Bola de pelos De nostalgia Así que Vamos a seguir Vamos a arrancar Con esto Perfecto Para no dar tanto A la espalda Este juego Ya está pasado Oiga Magna ¿Cómo va? ¿Cómo va el robochotter? Hacía en arranco Estuvimos viendo un poco Del Super Short Del Super Mario ¿Tenés un emulador Que incluye la previa? No Estoy jugando desde la NES Directamente No hay emulador De canal 3 Emulador de canal 3 Miren lo que me está Haciendo ruido Y es esto Perfecto Aquí no tengo que ver Mucho los cables Porque es un quilombo De cable Que te estoy cachando Emulador de canal 3 De hecho Hay uno de los De los teles Que tengo Que es un poquito Más grande Que este ¿Cómo es? Tienen ese Que dice Channel Y todo eso Me encantaba Perder en este juego Para ver Como se iba haciendo Mierda El piso Bueno Vamos a arrancar Con esto Voy a poner Esto Ahí estás Vamos a una hora cuarenta Que lo empecé El jueves Y hoy pienso terminarlo Y de hecho Sale Sale otra ruleta Hoy De juegos Así que si quieren Meter Como al señor Game Project No sé que pasó Que no están dando Voy a Voy a preguntar esto No salió ¿Puede ser que el streamlapse Se haya caducado? Puede ser que el streamlapse Se haya caducado Que grande Justo hoy Va a caducar Dale Viejo Que hijo De puta El chatbot este Encima ni me acuerdo Las contraseñas Sale que el streamlapse Colapse hoy Me voy Chao Terrible servicio Para la concha De tu madre Kowa Terrible servicio Me voy Chao Bueno No me deja Pero en serio Amentar el sueldo Al chatbot Es Increíble Tirame Ese numerito Que te di ahí Darí Darí ¿Cómo se? 12 82 Si ¿Son 4? Si ¿Segura? Si Acá dice 12 82 ¿Ves que no es ese? Dame Acá está Ahí me salió Ay Dios 35 Si 26 Si 67 Si 29 No Dame 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 26 26 67 Me dice Que mamerta Que es No sabe ni leer Que grande Que grande Esta tarjeta Si Ahí Ahí está Pero no presta atención A lo que hace eso A lo que pasa A ver Le tiras GP De vuelta GP Están cagando Tenés que darte cuenta No seas boludo Ay Ay Hola ¿Utilizás Conector RF? No Audio video Match Rider Uff Match Rider Ahí Audio es nuevo A triunfar A triunfar Y el otro Que ven Que tenme las manos De encima Changos Mugrosos El del Estratosfera Me faltó Que Verga Grande All team No No Ese era el que Me faltaba Bueno Vamos a darle El Robocop Basta Basta Pabada Ya entendí una cosa Miren Esa Robocop Vieja Que pasa Caminando No Los Los audio Los audiojetas De Mendes Robo La recompensa El cajeo Queda grabado En los puntos Del canal Te guarda Los canjes Si 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 Choriatres El de La estratosfera El de Changos Está Re Re Spameando Lo de Snow En sus Inicios Metele Kundau Es verdad Estaba En lo Lo del Snow Es verdad Brutalidad animal Es verdad No me acordaba Donde lo había Escuchado Primero Acostúmbrense a la Cancioncita Porque va Va largo Con el Con el Con el Con el Con el Kratos Kratos Yo me acuerdo Me dijeron Lento Ese era También Otro Que spameó Roberto Te llamó Este Jet Mufasa Te fulmina Algún día Que acaraba La estratosfera Todo el Juego Tenía La misma Música Si Acostúmbrense A este Temita Porque ¿Eh? 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 ¿Dónde está mi Oiza? Recién arrancó Pop Estuvimos viendo Un poco De dibujitos Animados Mira como me Cubro En serio ¿Por qué me ¿Por qué? ¿Por qué me Pega? El Cuerpo Me Pega El Bardo ¿Cómo va Señor Bardo? Clásicos De Ayer Y hoy Estamos Viendo Un poco Dibujos Animados Por eso Arranqué Como Mediatorita Antes Para hacer Como una Especie Previa Y Que si consigo Más VHS Lo voy a Seguir Haciendo Firlift 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 Gracias por ese Buen Follow Señor Acá Este El Canal Donde Jugamos Cositas De NES Vemos VHS Viejos Que a Nadie Le Interesa Y Todas Esas Cosas Nostálgicas Que A mi Me Encantan ¿Qué? Casi Se Me Quedan Cambiate El Nombre Romerto No Romerto Es Un apodo Que me pusieron En el secundario Porque mis amigos Eran tan hijos De puta Que no querían Pronunciar Una O De más Porque mi Apellido Es Romero Romerto Me suelen Decir Por ejemplo Varios amigos Que tengo De internet Con el señor Sakichanes Dicho sea De paso Vayan a revisar Su canal En youtube Es muy bueno Si no lo Conocen Y me suele Decir Romerto Pero bueno El apellido El apellido El Sobrenombre Romero Lo tengo Hace Mucho Tiempo Claro Un corte Circuito Acá en casa Casi se prende Fuego Todo No Boludo Cuidado Mirá la tarde De Fear Leaf No lo puedo ver Que es Es como decir Lo pedo es al Diego ¿Pero te llamás Esteban Roberto? Boludo ¿Cómo me llamás? Esteban Romero Listo Esteban Romero No Roberto Dale Que tiene que salir Tiene que salir Pero le estoy tirando Nunca hice este Ah no sé Si tiene algún Ay se me fue Dos Asco No sé si te da algo 27 El cabrero Donde entra la luz De afuera Nos saltó El disyuntor Porque está Ante la J-10 Romero Como el gran César Romero El robochumbos Cajá El comandante Porque les costaba Por vagos Hijos de puta Por eso Me decían Romero En vez de Romero Hay niveles De este juego Que son bastante Chotitos Este es uno Este te Llegás con el Con el tiempo justo Y ves Por ejemplo Si te trabas Haciendo eso No te quiero asustar Pero tengo 10k de romeritos Y bueno Sigas juntándolos Porque no va a haber Canje directo Tiene Puede poner un ruleto Únicamente Podrías pedir Una indemnización El distribuidor Energía El Kufa Que grande Robocop Como va señor Kufa Cuando vuelve Vengan de a uno Por favor Que tengo abstinencia De fútbol Porque no estoy Viendo independiente Porque me da Me da cáncer Boludo de ojo Yo 19k en lo del team Dice A mi no me alcanza Ni para la ruleta Tranqui Tranqui Eso se consigue Se consigue En un toquecito La caja Ah Con lo de la caja Iba a hacer el sorteo Mañana Pero la producción Agregó más cositas Así que lo vamos a sortear Antes del fin de año Agregó más cositas Que están en En proceso Que no sé que es Porque me dijo Que es una sorpresa Así que El sorteo Lo vamos a hacer Antes del fin de año Seguro O sea que A último momento Me agregaron cosas Así que Los que estén ahí Quieran Quieran participar Pero estoy haciendo mal Todo Ahí está Ay me estaba cagando Hasta el pecho Los que quieran Participar Del sorteo Tienen que Canjear La recompensa Que hice La caja Y ya están Participando El rover ¿Cómo está señor rover? Hoy fue El cierre de temporada El podcast Que tiene el señor Robert Noli Con mi amigo Nuestro amigo Personal Fran es Donde estuvieron Hablando de videojuegos Como siempre Con el tema De De la caja Pueden Pueden Canjear Las veces Que quieran No es necesario Que sea 180p Me quedan Ni idea Cosa Aquí dice Como pasan Las fiestas Todas encerradas Ahí visitan Acá en casa Nosotros Listo Me quedan bolas Las cajas Son un vicio 180p Me quedan Vengo a verte Sacarme el estrés De verlo a Shingo Un rato Oh Es que Algunos están Re intenso Rover No lo van a dejar En paz Pobre chavo Igual Está jugando Mejor que la primera Vez que lo jugó Dice Sale especial Cocinando Después de comprar El ever Es buena Esa Que esté Impactado Morís Y me dejas Bajar Gracias Gracias Ahí está Por acá Nos vimos Sale Gusta Es un sorteo Que voy a hacer Deme acá Una sola caja El romer Vamos a sacarlos Bien Todo tranqui Por acá Y por acá ¿Cómo andamos? Disfrutando Nivel Casterbaño Sufriendo Nivel Airwolf Este ya lo había pasado No sé si te acordás Ya lo había jugado Este Tipo 2017 Cuando había hecho Juegos de películas Ya lo había pasado Este Desconfío No viendo Que buena toma De cámara Papá Es que es la única Que tengo Para no No molestar Para la fría Me dolió Que no se da Todo el despelote Delft Que asco Mañana sale Pechearle Contraboquita el cajón mastelones vos sabes como me hicieron zafar esos cajones para guardar los cables bajando una birra helada ah sacame la birra del freezer porfa hay dos esto es mucho mejor que el robocop 3 si totalmente el pitido del juego pensé que había sido mi pc cualquiera tiene una compu gamer con led pero es solo un true gamer y tiene un cajón mastelones tengo que ayer el otro día bueno para los que no saben hace una semana me armé un un escritorio que había comprado hace un año que no lo quería hacer porque soy inútil con las herramientas entonces no lo quería armar y de bronca el otro día lo armé y este mueble que ven acá me lo regaló Flor hace unos días porque estaba re barato o sea imaginate que yo el escritorio que tengo ahora el escritorio que tengo ahora donde tengo la computadora me salió el año pasado en diciembre del año pasado exactamente me salió cerca de entre 5 y 7 lucas no me acuerdo si fue eso por ahí andaba y este mismo coso hoy está como 13 este mueble que está en estado no te digo perfecto pero está espectacular no tiene nada roto tiene algunos detalles nomás en el rastrón se ve que donde tenía el mouse que es lo que me está pasando a mí acá en este lo pagó 4 mil pesos una ganga gracias no no lo abro de acá así que saludos a ustedes chicos no yo trabajo yo trabajo con yo atiendo al público no puedo salir con barba pintada de hecho ahora el lunes me voy a afeitar me tengo a afeitar tengo que ir al barbero salud yo lo terminé en su tiempo y ahí no pasa el primer nos viene muy bien ganarles mañana si boludo mañana estamos regalados nosotros Carlitos no no puedo no puedo me encantaría porque la he payaseado de pibe de esa forma con el pelo hice cualquier cosa con mi pelo me tenía de distintos colores ¿por qué? porque pintaba a este le damos con este ya está perfecto está bien dice pasé lo tenía en un 2 en 1 con alguien 3 el día que pasé ambos shows se fue en un canje no señor ¿cómo? cámelo el Robocop 3 es nefasto claro ahora que es un señor adulto ya no se quiere pintar boludece igual yo fastanví que me iba a pintar la barba de blanco y también peché toda la barba no la voy a recortar no la voy a recortar y cortar los pocos pelos que me quedan el senpai ¿cómo va señor senpai? hoy estaba más temprano y estoy en proceso hay grandes chances salud senpai que está trabajando ahí sigan canjeando sigan canjeando que antes de fin de año sorteamos la caja que viene con un montón con cosas que yo hice y sorpresa de la producción mirá con ese nivel chabón ah tengo tiempo de sobra el nivel que viene es el que más me hincha los juegos chau sorpresa si sale una docena empanada y para cuando llegue a donde la tenga que mandar me re chereo mal el canjeo el lunes hay senpai live tipo 7 de la tarde fue uno 28 no entiendo para qué me da este bonus dice ah dejaste el título cambiado está bien no entendí falta que Maxi haga su chuel es verdad falta que Maxi haga su chuel una delicia 1400 what the fuck estafa no sé que te estafaste solo último como para que high score lo único que tenía valor pre de 1991 parió el Tommy Dojo como va señor Tommy pueden pasar por el canal de Tommy Dojo que yo siempre lo lurkeo y no no hablo pero hace hace speedrun de Hitman gracias Abril por ese tu jugando Dead by Daylight siempre me cuesta decir Dead by Daylight DVD ¿cómo va ese DVD? Romer ¿se pueden meter juegos de FDS en la ruleta? ¿vos querés que juegue Arumana no Kisenshi o algo así? ¿qué querés? jugar mirá vamos a hacer una cosa ¿querés algo de FDS? nada me quedo sin material lo mejor que está el Romer no Darío los ponés a conectar ese cablecito ponélo en la ruleta y yo voy a bien bien ahora ando sin compu ando esperando el nuevo model y procesado nah chabón dale que ese Hitman ese speedrun de Hitman no se va a hacer solo señor Tommy eso se pobre Juan Nilo ponelo en la ruleta y yo lo voy a estudiar porque por ahí lo lo pongo como parte del challenge de juegos de Famicom pero ponelo ponelo canjealo solamente porque sos vos ¿qué pasó? ¿qué pasó? te hago el estero es igual ¿qué? es igual ¿qué? 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 es igual no 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 hay diferencia es igual se y en los perritos como los perritos menos mal que soy un hombre de perros porque si no me acuerdo otra vez en santiago estero no dale que eso amo a tu familia romana gracias ¿Algún día iremos a Vietnam a saludar al tío Oltim? Yo tengo pendiente así como que me gustaría conocer muchas partes de Argentina. Conozco algunas, pero... Conozco, por ejemplo, Santa Fe, Rosario, Santiago del Estero, Corrientes. La Pampa, Bahía Blanca. Estuve cerca a Vietnam. No, 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 señor, agarra eso y volvete para atrás. Eso sí me gusta. Ojo que es muy buena run, chabón. Nunca había llegado con tanta energía a esta parte. Porque por lo general... Tengo que farmear ese arma grandota para Clarence Bodiker. Que era el malo, el que hace mierda a Morphe. Ahí está. Bien, me salió. ¡Vame! Yo fui a muchos lugares de chicos, pero no conozco nada. Realmente, yo la Patagonia no conozco nada. A lo sumo de la Patagonia... No, no conozco nada, aposta. Conozco más la Patagonia chilena que la Patagonia argentina. Por el rojo lo dejamos que no cumplen. Por el rojo lo dejamos que no cumplen. La estoy re cagando. No la estoy cagando. La estoy re cagando. No, no está tan mal. La Patagonia es todo sur. Claro, de la Pampa para abajo. Este es el último día. Dice... Bueno, yo conozco más tu provincia que la mía. A ver cuándo se viene el perro acá y hacemos un asado. Por el rojo lo dejamos en los increíbles. Yo estuve a punto de llegar a Tierra del Fuego, pero si iba no volvía. Pero cuando tenía 10... O por ahí nos fuimos con mi familia en Autacapital. De Capital Ushuaia. Alto viaje. Acá ese es normal. Pero otra vez, siendo pibe, imaginate que no conozco demasiado. Me quedaba allá. Hoy le hice tres finales al Comic Zone. Este es el último nivel. Sí, asado vegano. ¿Qué dices? ¿De qué estamos hablando, perro? Asado en verano. Ah, asado vegano. No, yo quiero comer una asada en verano. Ah, en verano. Sí. En viernes también lo puedes comer. No seas minso. Dale, dale, dale. Que hay chance. Hay muchas chance. ¡Uh! Mirá, como te esquivé. Hay muchas chance. Yo confío. Yo confío. Yo hoy tengo todo el bilib. ¡Chinchulines! Una molligieta, unos chinchulines. Vegano es clave para chinchulines. ¿En serio sos vegano, perro? Nah. Se me cae un ídolo. Acá. Nah. ¿Por qué es vegano? No le gusta nada. No come carne, come vegetales. Dale, 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 dale. Está, está, está. Está ahí. El tema es el tiempo, chabón. El tiempo es lo que... Sí, 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 sí. Todo apretado y no es un ser seguro. ¡Oh! Vegano es clave para chinchulines. Allá en tierra, al sur, está áspera la carne como en Neuquén y el... Sí, exactamente, igual. Me tajeo y sale vuelta y vuelta. ¿Vegano, chabón? Te agarro una vaga, agarro dos camperas, botacitos y le morfo hasta lo corro. No, bueno, me parecía. Está todo bien, pero no. No. Este. Ah, me salió el otro, no quería. Necesito el men aquel. Vale, ¿cuántas tengo? Bien, cuatro. ¿Se pasa o no se pasa? No tiene otro temita el juego, ¿cómo está, señor Heavy? No, no tiene otro temita. Basta de tomar Roma. Es la primera. ¿Vos? No tengo dos, no me da igual, no tengo mucho. Pasa que me la merezco, me la merecí. Acá tengo otra. ¿Qué? ¿Lo rotaste, Mario? Sí, 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 sí. Llegó, 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 llegó. Vos métele, vos métele. Vos métele que llegó. Llego con el tiempo. Para. Para, 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 para. Para. A ver. Tengo... Porque me acordé. Vamos a meter... Espera, que no hay... Sale GG. Sale... Porque me acordé que me dieron... ...las predicciones. Resultados, sí. Pero tienen que votar con puntos, ellos. Sí. Obvio. Papá. No. Sos un pecho. Ahí está. Un minuto. Un minuto. Dos minutos. Mientras vamos a hablar de la vida. Vamos, esa predicción es gigante. Ese ED209, sí. Pero está, está muy bueno. De hecho, a mí este es el Robocop que más me gusta de los tres. De NES. Sale de predicción. Me saltó ayer el cartelito que podía hacer las predicciones. No sos un pecho. Dale que sale GG. No sé, ahí dice que vos pusiste el no sos un pecho. Yo no... ¿Cómo que no te dejo votar? Vos seguro estás en el celular. En vez de estar en la computadora. Yo me guardo a las moneditas. En el celular no se puede votar. El guatze. Mirá el guatze. Te vendió... Esa proyección con el número dos te vendió. Hombre horrible. O sea, si te lo pasás, ellos se llevan un puñado de puntos. Claro. Lo que... Lo que... Digamos lo que van tirando. Caca, huete esto, por Dios. Romer, terminás de trimmer y Gingos sigues jugando Sonic. No. ¿Qué haces, Jopito? Gracias por pasar, chabón. ¿Cómo estás? Lo tenía de fondo. No, empezó de vuelta. Qué... Qué asco. Qué asco. Voy viendo entre Gingos y eso. Te jugué 500 pesos de Twitch. ¿Cuántos chinchulines son eso? Dale, que ya se termina la predicción. ¿Sale Gigi? No, sos un pecho. A ver, Popeye, yo igual estoy yendo y viniendo todo tranqui. Estoy en el último jefe del juego. Romer va a pasar el Airwolf y Gingos seguirá en Sonic. Y eso que no podíamos agregar opciones, ahí se arruinaron unas cuantas amistades. ¿Cómo se vota? A través de... Si estás en la PC, sale ahí un cosito que dice predicciones. O si no, vas a los puntos del canal y le te dice... Ah, también. Vas a los puntos del canal y... Igual creo que terminó. Ahí está. Bien. ¿Y ahora qué hago? Elegí resultado de predicción. Ahí está. Listo, ya entendí. Romer entendió todo. Ese farmeo sirvió... ¡Ay, boludo! Casi la pecheo. ¡Sale Gigi! ¡Sí, señor! El Burifa. ¿Cómo va, señor Burifa? ¡Oh, boludo! Terminé este juego. No es tan malo, ¿eh? No es tan malo, pero... Es medio... Medio rarete. No es tan malo, pero... No es tan malo, pero... Si, yo... Juegazo, lo juega de pibes. Si, yo... Yo juega más el 2 que este. Este me gusta mucho más que el 2 y el 3. Elegí el resultado Ahí va, para todo un segmento de copyright Que me va a tirar YouTube Hice cualquier cosa, ¿por qué? ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! Vamos, ahora sale ruletín The best No salió Ay, Dios mío Bueno, primero vamos a hacer primero, primero, segundo Segundo va a parar el contador Dos quince, está bien Eres grande, Romer No piensa lo mismo El señor Airwolf Airwolf no piensa lo mismo Pero bueno, otro juego terminado Número cuarenta y tres Vamos con el cuarenta y tres Entonces, esto Fue terminado en dos horas Quince minutos cincuenta y dos segundos Vamos a poner el rating de juego El rating de juego El rating de juego lo van a hacer ustedes Junto con nosotros Rating Robocop Rating Robocop Del uno al cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Yo, eh Yo, eh, siempre digo que son cinco puntos Sonido, eh, gráficos Diversión O entretenimiento Dificultad y jugabilidad Esos son los cinco puntos que yo puntúo De los cuales Sonido tiene un solo tema No hay mucho más Está medio flojo en ese sentido Gráficos Para hacer un juego Pre-1990 Está bastante bien Casiaron un juego Dale La jugabilidad No es mala Pero te tenés que acostumbrar Y entretenimiento Está bastante bueno Para... En comparación de los otros Está bastante bueno Y el último Dificultad es bastante difícil Es desafiante Porque tenés que Tenés que Acostumbrarte a usar un par de técnicas Yo estuve viendo un par de Speedruns Y técnicas que hacen los locos Como para esquivar un poco Lo que es el daño Tenés mucho daño Todo te mata Y el tiempo es Es escaso Entonces tenés que Tenés que acostumbrarte a A hacer así las cosas Y de hecho casi no tenés que Ni disparar en algunas partes Y tenés que saber Con qué arma Con qué arma avanzar Esa es otra Porque eres así Ni de juego Porque se fue en un pedo Mientras cenaba Así que no le puedo poner puntaje Bien Para mí un 3 Es justo Cruel pero justo Un 3 es cruel pero justo Para mí un 3 está bien Con la gente Con la gente que te ven Android Pero yo no tengo la culpa Que la La aplicación de Twitch Sea una verga En el Qué culpa tengo yo Hola Acá podemos hablar En español ¿Dónde estaban? Romer Deberías poner el comando De la pregunta Que hizo Giordano ¿Cuál es? Doble Dragon Battle El de Caruso El de Caruso la madre Quiero poner ¿Qué me di? ¿Qué me di? Dice que lo pone también Pero bueno Abril te quiere ver sufrir Abril Abril me quiere ver sufrir Sí Es así ¿Por qué eres así? A ver No me mida Ese Porque nos cagaron a pedo En el canal de una mina Que hace speedrun de Megaman Nah Chaval pero Claramente es un 3 Para mí es un 3 juego No es Es difícil Está bueno Por hablar en español Que se van a nacer ¿Sabes qué? Claro Pero si vienen a este canal Y hablan en inglés ¿Viste? No, no, no hay que decirles nada Nada, chaval Pasaba lo mismo En el canal del Mexican Runner ¿Viste? Cuando Cuando vos por ahí habla Algún mexicano En español Y La gente enseguida empieza a decir En inglés O por favor que le traduzcan Chavón aprende español Como yo aprendo inglés Es simple ¿Qué me pasó ahí Giordano? Muy importante Eh Bueno, eh Vos estás abriendo la cámara Para los dos, ¿no? Estamos compartiendo los dos Esta charla Bueno, eh Como estamos compartiendo Esta charla los dos Quiero decirles que Eh Cuánto oxígeno Eh Le quita realmente Un auto Una combustión del auto Eh Equivale Eh A cuántas árboles Se necesitan para Eh Evitar justamente Que El árbol Que da oxígeno Eh Indudablemente uno en la montaña Cuando ve realmente Que no hay ningún árbol Es que no hay oxígeno Quiere decir que Falta oxígeno ahí en la montaña Que vos me dijiste en otra oportunidad ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale El Los gases Y la Y lo que le quita oxígeno Eh Eh Comparado con la cantidad de árboles Que había falta para combatir Eh La combustión de un auto Que está obsoleta Como dijiste vos Que tiene más de 120 años Que le quita oxígeno Redondeame la pregunta vieja Las drogas por favor Claramente Claramente Giordano Un 3 Un 3 de 5 Bien 3 de 5 A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué han dejado ahora? Gestionar solicitudes En ruleta Vamos a tirar una ruleta comunitaria Inimputable Ponés Buscá como viejo inimputable Y te sale seguro McRider Dejaú Battletoads Y doble dragon Y acá tengo A ver en ruleta Un Invited DuckTales Terminator 2 DuckTales 2 Alpha Mission Star Force Fist of the North Star Y The Flintstone Lindos juegos el The Flintstone Es difícil el de los No es fácil el de los Picapedra eh Es lindo pero Es Es bastante verga Alguien más quiere agregar Juego a la ruleta Que la tiro En 5 ¿Cómo se llamaba el viejo Que era dirigente Racing? ¿La Lin? Este No ¿Eh? Que le tiran el Fiberdán es un genio incomprendido ¿Cómo es que se llama el viejo este? Rico Este Preguntame otra ¿Alguien peor que Marley existe eso? ¿O me vas a decir que alguien entre? Yo no entendí nada de lo que quiso preguntar Algo de los árboles Estaba re perdido Si se pudiera en Android Si se pudiera en Android Quizás Alfred Chicken El Popeito Mirá Bueno Yo mientras Les doy 5 minutos para agregar juego a la ruleta Mientras agrego estos Tengo un Invited Por 2 del Whatsapp Duket Duketales por 3 Mate Amargo Terminator 2 del Bardo Duketales 2 de Aratron Alpha Mission por 3 del Schnauzer Starforce del Schnauzer Feast of the Northstar del Pancho y The Flintstones de Geo más McRider del Perro Retro Deja Vu de Wadze Battletod y Doble Dragon de Playing Hell y Alfred Chicken Vamos, vamos, vamos Esto lo vamos a hacer así así Clingy Dick Tracy Bien El Old Team Dick Tracy ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No se repite? Tráeme otra por favor The Flintstones eh Dick Dick Tracy por 2 Dick Tracy Dick Tracy lo tengo lo tengo de hecho es uno de mis juegos preferidos de niño va, no preferidos pero que sí he jugado mucho Alfred Chicken ¿Qué me estás poniendo? Me voy a vengar Popeye Debe ser rancio como él solo Alfred Chicken Esto ya está Este ya está Este ya está Match Rider Sí, lo vi ¿Viste la del tatuaje? Sí ¿No te gustó? Ah, está bueno Deja Vu y Battletoad Battletoad y doble drago eh Match Rider Deja Vu Battletoad de doble drago Gracias hijo Salud Ya está listo la ruleta vamos a pasar a esto a ver See you again A ver A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los pibes? Antes de tirar la ruleta ¿Dónde está el Punch Out? Con mi hijo del Diego una vez Batman Mirá el Pineda apareció desde la desde la sombra tiró uno para la ruleta Batman bien El primero digamos Batman de videogame No, no alcancé Sí, 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 sí todavía hay tiempo ahí les doy dos minutitos más Ah, pero el Pineda se perdió Acaba de, no sé si estaba ahí entre las sombras acabo de terminar el Robocop Dice See you again Como ven acá Ya está, terminé el Robocop Ah, tengo que poner Pará Bueno, después lo pongo Batman Batman del Pineda Pineda, usted tiene mucha suerte porque salieron dos juegos al hilo suyos Bat Batman de videogame de videogame Bueno, ahí están todos Un Invited por dos dos Dugtales por tres Terminator por dos Dugtales Alpha Mission por tres Star For Feast of the North Star Death Flintstone The Rescue of Dinos Hoppy Dick Tracy por dos Alfred Chicken Match Rider Deja-Woo Battletoads Doble Dragon Batman de videogame ¿Qué canjero? ¿Qué, qué, qué, qué? Cambié de opinión Kid Nicky, lul Kid Nicky de hecho Kid Nicky tiene dos secuelas que solamente que las tengo que anotar en mi listado de juegos de Famicom que quiero jugar tiene dos secuelas que se llaman Ninja Shanchamaru no sé cuánto dos y tres que son los digamos las secuelas del Kid Nicky lo que nosotros conocemos como Kid Nicky las secuelas de este juego en Famicom están buenísimas nada que ver con el Kid Nicky original bueno Pineda alguien más cierro la ruleta acá alguien más quiere canjear algún jueguito es el de palo de hockey no pasa nada ganaste hijo sí, he ganado padre ah bueno sí el Batman de videogame el 1 claro porque está el Batman de videogame Batman el Batman Returns del Joker que ya lo terminé ese lo pasé eh y el Batman Returns esos son los tres de Batman que hay dale Sergio Swordmaster ay por qué me tira ese juego hermoso hermoso juego listo con el de Sergio sale a la una sale a las dos sale a las tres nadie más nadie más cuál es el de Sunsoft el Batman Returns del Joker ese ya lo pasé nadie más hable a la una hable a las dos o calle para siempre el de Sunsoft ya lo pasé el lado bueno el Nicky 1 no peleás contra papas fritas sí vamos listo ahí Sergio me dijo que vamos pausado los canjés de ruleta momentáneamente procedemos a tirar que era la m***** ruleta jajaja queremos sangre vamos a ofrecerlo al sacrificio jajajaja Listo, están todos. Sword Master fue el último. No vimos. Ahí está. Perfecto. ¿Se ve? Se ve bonito. Ahí está la ruleta. Están todos. Sale la ruleta comunitaria. Las ranas. Por favor, ranas no. Es lo único que pido. Ranas no. Porque encima del Battletoad es doble dragón. Pensé que era un meme. No, boludo. De hecho es malo. Sí, es malo. Pero igual. Igual, ojo. Una. Hay gente que lo pone nervioso cuando se pone a jugar Sonic. Y dos. Mejoró muchísimo de la primera vez que. Es fácil. Y tiene nada que ver con el uno. A mí me cuesta. Las ranas. Battle. El Dick Trice es ultra rancio. Sí, pero está bueno. Yo lo tengo de pibes. A mí me gusta. El Dick Trice, ¿eh? Ojo. Bueno. Con la música del pam, 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 pam. Sale. Sale la ruleta comunitaria. Hijo. Solo soy un perdedor que es bueno en los videojuegos viejos. Gracias a Dios por eso. La parte de la nave cerca del final es medio rara. Fuera de eso, hasta el nivel de la carrera es lo más fácil. Yo lo tendría que practicar. Porque siempre muero demasiado en la parte de... Que es con parecida a Turbo Tunnel. Demoro, pero demasiado en ese nivel. En ese nivel. Dale. Que sea lo que Dios quiera. Yo confío en el corazón de la NES. Confío en el corazón de la NES. No quería DuckTales. No quería DuckTales. Zafé del Alpamission. ¿Star Fox? No quería DuckTales. Soy muy malo en DuckTales. Muy malo en DuckTales. Y bueno. DuckTales. Tongo. Me robaron. Nah. Está todo avalado el escribano Diego acá presente al lado mío. Acá está. El escribano Diego Romero. Ah, ah. Al lado este nuevo sorteo de ruleta. El nuevo Schnauzer. ¿Cómo es eso? Acabo de terminar el Robocopa Schnauzer. Tire la ruleta comunitaria. No salió en todos tus juegos. Estaba al lado del Alpamission. Mirá. Creo que medio pixel no salió el Alpamission. Y el otro día estaba viendo el Alpamission. No está mal. No está nada mal. Pero hay más de la mitad. Quedó en la mitad. Sí, hay medio. Cállate, niño. Listo. Esta ruleta se renueva. Ahí está. Quedó pelada. Y listo. Ya pueden volver a canjear juegos en la ruleta. Pueden volver a canjear juegos en la ruleta comunitaria. Que cuando llegue a más o menos 15 juegos la vuelvo a tirar. Bien. See you again. Dice el Robocop. Menos mal que terminé Robocop. Papá. Lo que juego. Lo que juego. Dice. Me desquito con la caja. Ah. Bueno. Con eso. Para los que no estaban. Con la caja. La vamos a tirar antes de fin de año. Seguramente. Porque la producción agregó. Agregó premios. Que ni siquiera yo sé que son. Son cosas que ni siquiera yo sé que son. Así que vamos a aplazarlo una semana más. Así que tienen una semana más para canjear. Porque hay más premios todavía. O sea. Hay una caja llena de cosas. Que la mitad las sé que son. Porque las hice yo. Y la otra mitad no tengo ni idea. Es una caja claramente. No la caja cornuda. Pueden pasar por acá. El señor Schnauzerhoff. Que seguramente ahora en un rato va a estar. Saben que sos. Sí. Yo soy. Yo soy muy estomago resfriado. Gente hermosa e inteligente. Quisiera. Ahí. Apretá la monedita abajo del chat. Y hay una recompensa que dice. La caja la canjeás con puntos del canal. Ahí está. Creo que ahí lo pudiste hacer. Tiene cosas ilegales. Esa caja me interesa. No. Es todo. Ah. Está. ¿Qué es lo que necesitas más hacer? No, vato. Decime. El regalo más grande de la caja. Nada más que no sea un regalo de la amistad. Que. 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 Esa es como pedir el afiliado. Ah. El afiliado te llega solo. Una vez que vos cumplís con los requisitos. Que son 50 seguidores. Tantas horas de stream. Que no sé cuantas eran. Y. Que otra cosa más. Y algo más que no me acuerdo que es. Y unos días. Tantos días de stream. Te. Te llega el formulario. De. De. Ya conseguí los 50. Claro. Pero tenés que hacer. Un promedio. Ah. Promedio de 3. De 3. Viewers. Por stream. En un mes. 50 seguidores. Y. Creo que son. Un par de días de stream seguidos. Claro. Tiene que ser 50 promedio mensuales. Exactamente. Todo un promedio mensual. No sé cuantas horas de stream en el mes. Claro. Exactamente. Tienes que hacer. Creo que son 30 horas de stream. Un poquito más. 30 días. En un promedio de 30 días. 3 viewers. 50 seguidores. Y X horas de directo. Ahí como dijo el scout. ¡Scout! ¿Cómo va señor scout? ¿Qué tiene ahí? Ah. Recién ahora conseguí los 50. Claro. Después tenés que conseguir un promedio de 3 viewers. Viene el señor. Ferreira. Volví. Dice. Ya se terminó el Robocop. Y ahora toca el DuckTales. ¿Por qué tengo un cosito? Ya me había emocionado. No. Pero tranqui. Va a llegar man. Va a llegar. Va a llegar. Porque encima haces bueno ese stream. El Belmont. Bueno. Para DuckTales 2. Voy a tener que conectar lo que había desconectado previamente. Apagar la consola. Para. 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 Porque tengo todo acá. El convertidor HDMI. Por supuestamente. Esto. HDMI. Me di. Se pasó el Robocop. Ah. Tengo que poner eso. El contador. ¿Dónde está el contador? Contador. Cuarenta y tres juegos. Papá. Más los seis de. De Famicom. Ya voy cincuenta casi. Alto juego este. Ese como hizo su fricultura. ¿Sabés lo que pasa Scout? Que yo lo. Yo ya lo había pasado. Antes de. De iniciar la manía. Y yo ya lo había pasado. Y. Y. El otro día que jugué. Yo sabía que había un par. Había un par de cosas. Que. Que no me las estaba acordando. En su. En el momento que los empecé a jugar. Que hacían el juego un poquito. Un poquitito. Más fácil. No te digo que. Guau. Que fácil. Pero. Sabía que tenía un par de cuestiones. Que. Que se podían. Explotar. Me voy a tomar otra birrita. Para celebrar. Vamos. Jaja. Ahí atrás con el Duck Hunt. Esto acá. Tengo que poner el juego. Pará. Me acordé que tengo que poner el juego. Si no. No lo voy a poder usar. Ah. No. Ese no. Ese es Duck Hunt. El que voy a jugar yo. Es Duck Tales. Que de hecho. No es el 1. Nunca lo puedo pasar. Soy muy malo para ese juego. A ver. No quiero tocar mucho. Ves que lo toqué. Qué capturadora chota. Cámara. Pará. 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 Channel 3. Apagado. Perfecto. Toqué la capturadora. Ahora voy a tener que volver a... Vamos a buscar el Hack Chi. ¿Dónde está el Hack Chi? Hack Chi. Esto es... En vivo. Producción en vivo. Programas. Hack Chi. No sé si me va a funcionar esta... Porquería. En teoría tendría que funcionar. No sé por qué me genera... Ahí está. Easy Level 99. Solía solo conectarme a decir estupidez... Mientras... Que es que jugaba algo como stand-up... Y canal de variedades... Venga la alegría. Va. Igual te salió el 2. Y soy malo en el 1. Imaginate en el 2. Vamos a buscar. Tengo el pendrive con todos los ROMs acá. ¿No tenés que buscar el juego ahí? ¿O tenés que buscar el cartucho? No, el cartucho... El DuckTales 2 no los tengo en cartucho. Facilito el DuckTales. Vos decís... Ah... No sé, che. Soy malo. En serio, en ese juego creo que debe ser uno de los pocos plataformeros... Que soy malo jugando DuckTales. Para ROMs, F.C.U.X. ROMs... NES... Games... D... Duke... Tales... Duke Hunt... Ah... Seguro está como Disney. Disney... DuckTales 2. Dale, viejo. Pero me haces perder el tiempo. DuckTales 2. Hachi... Dale... Dale... Hachi... Ah... Ese no era el que jugó el perro. DuckTales... Capaz que no. No, 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 no. El Quackshot. El Quackshot fue el que jugó el perro. Este es el número 44. DuckTales 2. Yo como no tengo problema con eso de jugarlos en orden... Porque la mayoría de los juegos de NES... Alguna vez en mi vida lo he jugado. Probablemente. Porque jugaba mucho los emuladores. Hay algunos que no me lo acuerdo. Hay algunos que los he jugado en medio nivel. Chau. Nos vimos. Pero por lo general conozco la gran mayoría. Porque la NES es mi consola preferida. Robocop ya está. GG. Sincronice. Sincronice. Producción A o vivo. Poniendo el juego en la NES Mini. Controlcito. Perfecto. ¿Qué es este coso? Las bolas. El HDMI. Me está faltando un bleca. Acá está. Y el control. Y el control está ahí. Perfecto. Listo. Esame eso. Y sale DuckTales. Y sale DuckTales. DuckTales 2. El DuckTales 1 sí lo tengo. Lo tengo en cartucho. Igualmente cuando consiga. Cuando consiga Leverdor. Va a ser distinto. Va a ser todo totalmente distinto. Este donde mierda lo tengo que enchufar. Este acá. Este allá. Este allá. Enchufamos esto acá. El control. Está buenísimo eso. ¿Viste el otro que hacen tipo marchas? No, estoy bien, no. Ese está bueno también. Ahí está. Perfecto. Control. La NES Mini arriba de la NES. Perfecto. Tenemos todo. Para que ya los leo. Mientras me acomodo un poquito. En la emulatronia. Facilito DuckTales. A las pruebas me remito. Un pequeño niño popito lo ganó hace 20 años. Mirá. Llegan a ver ahí el juego. Oh, Sexual Channel 3. Isaías, ¿cómo está? Podría seguir. Sí, sí, ya lo sé. Esperá. Esto lo cerramos porque no lo necesitamos. Ya tenemos el DuckTales 2 ahí. Apagamos este. Prendemos este. Activado. Ahí está. Configurar video. Lo dejo acá. Perfecto. Perfecto. No. Y perfecto. Ahí está. Che, loco. No se ven las niñitas. Ah, sí se ven. O se ven. No se ven tanto, boludo. ¿Cuál? No sé qué hice. ¿Qué líneas? ¿Qué líneas? Las líneas que se ven cada tanto. No sé qué onda con eso. Pero bueno, ya está. Ah, lo que se vean cuando podamos Nightworks. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá están todos los juegos que he ido jugando. Mirá, por ejemplo. Los tengo separados por número. Ahí el Artwolf, que es el que dropeé, el que jugué después. Super Mario Bros. El Sesame Street Ninja Gaiden 2. Chip y Dale. Chip y Dale 2. Freedom Force. Jairus. Contra. Obra Triangle. Two Jeans Anti-Jetman. Rescue The Embassy. Ese estuvo bueno. A mí me gustó ese juego. Me gustó mucho ese juego. De invasión. Donkey Kong. Popeye. Popeytos. Antarctic Adventure. Legend of Kage. City Connection. Captain Tsubasa. Tecmo Super Bowl. Darwin Duck. Galaxy 5000. El Modern Earthbound Zero. Oh, lo que sufrió. Self-Fighter. Sí, pero igual me encantó ese juego. Self-Fighter 2010 de Final Fight. Con este sufrí muchísimo. El Rescue. Yo tengo el cassette. Fascinante el concepto. De hecho, tengo entendido que es un juego de MSX el Rescue. A mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Little Nemo. Little Nemo. Con este sufrí demasiado. Para mi gusto. El Puss and Boots. Es un juego raro. No es malo. Pero tiene un par de cosas que están mal de ese juego. Sobre todo el final. Tecmo Cup Soccer Game. El Jackal. Este me costó bastante. Pero está hermoso. Está bueno el Jackal. El Batman Returns of the Joker. Formula 1 Sensation. Y yo en este me debo jugarlo por ahí un poquito más difícil. ¿Sabes cómo no lo jugaste? Hace un montón. El Family Feud. Gran momento del canal con el Family Feud. Gran momento del canal. ¿Cómo se te cortaba el internet? Gran. Encima se me cortaba internet. Pasaba de todo, boludo. El Family. Yo te empecé a ver cuando jugabas al Deneo. Juegas el Family Feud. Tienes Mutant Ninja Turtles. Yo a Piñedo lo empecé a ver gracias a Kutui. El 3. The Goonies. Flying Dragon. Battletoads. Kickmaster. 1942. Guerrilla War. Felix The Cut. Magic Johnson. El Tetris. Jackie Chan. Jackie Chan me costó el último... El último... No tengo parte. El ranciolobo. El Gremlin. Gran juego. Después de DuckTales sale Tongoleta de nuevo. ¿Por qué éstos se comen un pan? No sé. Soy muy malo para los DuckTales. Muy malo. ¿Tienes que reiniciar de vuelta cuando juegues el... Sí. Sí, pero después de... ¿En serio por Kutui Cool? Sí. Caímos una vez en raid a tu canal. Estabas jugando Zelda, me acuerdo. Estabas jugando el Zelda 1. Me re acuerdo. Y ahí te copaste. Y ahí me copé con el canal de PeanutPlace. Gremlin. Me encantó. Havering Harry Roman. Te vente que es difícil porque si te dice que es una copita no es tan interesante la historia. El Twinbee Zelda 2. El Zelda 2 me gustó mucho. Guardian Legend. Me encantó. Castlevania. Castlevania 3. Robocop. Y ahora sí. DuckTales. Vamos por el juego 40 y... ¿40? ¿50? Si paso este... Si paso el DuckTales 2, son 50 juegos ya. Después de este sale una power ruleta que está ahí. Está ahí bastante llena. Son como 50... 50 juegos más o menos que tengo medio atrasados. Lo que sí, la ruleta no se... Se reinicia. Sale cambiar el título, no sale cambiar el título. ¿Quién pide? ¿Quién había pedido esto? DuckTales 2. No me acuerdo. Aratron. Aratron. Ya te digo. ¿Qué es el título? DuckTales 2. Aratron. Bien. Aratron. ¿Title? No, creo que no podés cambiarlo. Pará. Porque no tengo habilitados. DuckTales 2. ¿Sí? Mirá, boludo. Mirá. Pará, pará. ¿Qué? Ahí está. Aratron, primer stream. Bien. Igual, como estuve tomando cervecita, necesito ir al baño, así que corto... No, no corto, sino... Freno 5 minutitos y vuelvo. Ahí está... Actualizado. Ahí vengo. Yo les voy a decir. No, no se viene. No, no se viene. ¡Gracias!